Bueno, pues empezamos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la jornada de presentación final del proyecto Retabar, que ha tratado la reutilización de baterías en el sector del taxi en Barcelona. Informaros que esta sesión está siendo grabada con el fin de poderla difundir a las personas interesadas que no pueden asistir hoy. Y os rogamos que mantenga ahí vuestros micrófonos apagados. Si tenéis alguna pregunta que os surja durante la presentación, la podéis hacer por el chat y la leeremos al final en el espacio de debate, en el cual también podéis hacer las preguntas, si lo preferís, de viva voz. Y os daremos paso y os abriremos el micrófono en caso de que no lo tengáis habilitado. El proyecto Retabar se ha llevado a cabo por el clúster de energía solar Solartis, la Asociación Española de Baterías y Almacenamiento Energético, AIPIVAL, y la empresa Envirobat, gracias a la financiación de la Agencia de Residuos de Cataluña a través de una convocatoria de ayudas para proyectos de economía circular. Envirobat España es una empresa especializada en la gestión, tratamiento y aprovechamiento de los residuos de pilas y baterías, así como también de aquellas cuya composición química tengan presente litio y ion en cualquiera de sus formas, incluyendo aquellas provenientes de vehículos eléctricos y híbridos al final de su primera vida útil. Es la primera empresa a nivel nacional con la obtención de la autorización ambiental integrada R14 destinada a la actividad de recuperación de baterías de litio y ion en una segunda vida. Sus actividades aportan la gestión necesaria y fundamental en la reducción de la huella de carbono en nuestro país con la gestión del 75% de generación de este tipo de residuos a nivel nacional, el 40% de Italia y el 30% de Portugal. De la empresa Envirobat nos acompañan hoy en la presentación Michelle Acosta, director de proyectos de IMAS-D y Simón Perlaza, técnico de laboratorio. Luego en el proyecto, en el consorcio también se encuentra Epival, que es una asociación empresarial que surge del interés de la industria española por promover activamente el sector del almacenamiento de energía. Tiene más de 110 socios, está presente en toda la cadena de valor. Tiene por poco la implantación industrial del almacenamiento electroquímico, fomentando el desarrollo de tres principales pilares del mercado, gran escala industrial y residencial. Es el interlocutor sectorial entre la administración pública, ministerios e IDAI y otros organismos y canaliza las necesidades del sector a través de diferentes vías como grupos de trabajo, sesiones abiertas, networking y formaciones. Hoy en la presentación estarán por parte de Epival, Maya Yopsi, que es la Cluster Manager y Francesco Gramendola, que es Project Manager de la asociación. Y finalmente Solartis, del cual formo yo parte, es el Cluster de Energía Solar, que es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja junto a toda la cadena de valor de la energía solar, fabricantes y distribuidores de componentes, equipamiento, ingenierías instaladoras, proyectos promotores de proyectos de energía solar y centros de investigación, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y entidades que forman parte del sector de la energía solar, a través del impulso de proyectos de innovación, el apoyo a la internacionalización de las empresas y el networking, entre otros. Por parte de Solartis, estamos hoy en la presentación del proyecto yo misma, me llamo Clara Santa María, soy la Cluster Manager, Alba Castaño, que es la Project Manager que presentará una parte del proyecto y Iván de la Mare como responsable de comunicación. Y sin más, paso la palabra a Maya Yusif, que se introducirá al proyecto y a los demás ponentes. Perfecto, pues muchas gracias, Clara. De nuevo, muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada final de nuestro proyecto Retabar. Este es el índice que vamos a seguir durante toda la difusión del proyecto. Y ahondándonos ya directamente en el proyecto, ante la pregunta en sí de si es posible dar una segunda vida a las baterías de coches eléctricos e híbridos que equipan los taxis del área metropolitana de Barcelona, pues os invitamos a descubrir cómo el proyecto para la reutilización de baterías en el sector del taxi en Barcelona, correspondiente al acrónimo de Retabar, ha centrado su investigación en aportar respuestas ante este nuevo reto tecnológico y ambiental tan importante, apoyado sobre todo en la circularidad, para definir en qué situaciones se puede dar una segunda vida y si realmente esta es viable económica y técnicamente. Francesco, por favor, puedes ir adelante. Para entender la importancia realmente de este viraje tecnológico hacia los coches eléctricos e híbridos, vamos a hacer un rápido repaso histórico. Aunque hoy en día nos parezca realmente lo más trendy, lo cierto es que en los años 40 Barcelona ya fue pionera en la implantación del taxi eléctrico, que consistía en un sencillo intercambio de baterías descargadas por las cargadas, aunque lo cierto es que los taxis eléctricos finalmente fueron relegados debido básicamente a las mejoras que han ido sucediendo con el motor de combustión. Con la llegada de, digamos, el nuevo milenio y ante todo la concienciación social sobre el cambio climático y la descarbonización enfocada, eso sí, en la movilidad sostenible, seguido de un cada vez más elevado grado de aceptación por parte de la ciudadanía, Cataluña decide adoptar nuevas medidas. Y es que en el año 2015 el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat fija como objetivo de cara al 2020 que el 15% de los taxis del área metropolitana sean exclusivamente eléctricos, así como que el 50% tengan un uso de combustibles alternativos. En consecuencia a estas medidas, el Ayuntamiento de Barcelona junto con el Instituto Metropolitano de Taxi y aquí los catalanoparlantes me vais a perdonar por mi acento, deciden limitar la concesión de licencias de coches diésel hasta el año 2019 y únicamente homologar coches eléctricos a partir del año 2024. En ese sentido, ¿por qué creemos que, por qué se implementan realmente esas medidas o cuáles son más bien sus ventajas? Pues son varias. Entre ellas, que por todos es conocido que las baterías de litio-ión son más ligeras y menos contaminantes que las del plomo. La ventaja indudable, pues la mejora ambiental y de calidad de vida a causa sobre todo tanto de la contaminación atmosférica como acústica. Pero también tampoco nos engañemos porque conlleva ciertos inconvenientes como es la pérdida de eficiencia en cuanto a sus ciclos de carga y descarga. En el sector del taxi, que está absolutamente alineado con la estrategia que plantea Cataluña, sabéis que posee unos requerimientos diferentes a los de un vehículo particular, sobre todo y básicamente por su dinámica diaria, que es que recorre muchos kilómetros al día, su carga es más frecuente para trayectos más cortos, aunque la capacidad de su batería es menos demandante que la del vehículo particular. Bueno, una vez contextualizado este momentum, digamos, en el que se desarrolla nuestro proyecto, es importante recalcar cuáles han sido los objetivos del mismo, que es el estudio de viabilidad técnico-económica y en una doble vertiente. ¿Cuál? La de implementar baterías de coches eléctricos e híbridos en los taxis. Y una segunda, que es ofrecer una segunda vida a las baterías de taxis en aplicaciones estacionarias u otros usos. Para entender mejor, a continuación os mostraremos unos datos perfilados que se han ido esbozando durante las diferentes etapas del proyecto. En la primera fase, lo primero que hemos hecho ha sido detectar el estudio de detección de las necesidades del sector de taxis en Barcelona, para seguidamente poder hacer un estudio, un estado del arte de las baterías de litio y más en concreto, como última tarea de esta primera fase, el análisis del estado final de las baterías de vehículo eléctrico e híbrido que actualmente se están utilizando en el sector de taxis. A continuación, hemos realizado la segunda fase, que es la elaboración del estudio de viabilidad técnico-económico del uso de baterías, tanto para baterías de segunda vida en el sector de taxis, como para una segunda vida en otros posibles usos o aplicaciones estacionarias. Y, por último, y en la fase actual en la que nos encontramos ya, que es la de presentación y difusión de las conclusiones de este estudio de viabilidad. Y, a continuación, mi compañero Francesco os va a detallar más seguidamente, sobre todo, el mapa de necesidades del sector de taxis. Adelante, Francesco. Entonces, como ha dicho Maya, la primera tarea consistió en la elaboración de un mapa de necesidades del sector del taxi. Para hacer esto, hemos elaborado un formulario en Google Form, como enseña la imagen a la derecha, para poder llegar directamente a los taxistas y recoger su opinión y también más información sobre sus exigencias. Para llegar al mayor número posible de respuestas, nos hemos apoyado en la asociación Elite Taxi y en el sindicato del Taxi de la Cataluña, STAC, que también nos ha ayudado a recoger otro tipo de información para avanzar con el estudio. Gracias a su ayuda, hemos podido conseguir un número de respuestas que se equivale al 2% de las licencias actualmente presentes en el área metropolitana de Barcelona. Para resumir un poco los resultados, os enseñamos aquí algunas de las preguntas que están en el formulario y la información que hemos recaudado, por ejemplo, iba sobre la duración del trayecto más frecuente, de hasta 15 minutos, número medio de trayectos por turno, que resulta ser más de 12, paradas fijas por día, duración media de las paradas fijas, pero también otras opiniones, como por ejemplo, cuáles consideran ser las principales limitaciones de los taxis eléctricos, que resultan ser los puntos y tiempos de recargas, también si estarían dispuestos a probar una batería de segunda vida y el 71,8% ha respuesto afirmativamente y también del restante porcentaje, por qué no estarían dispuestos a probar una batería de segunda vida y el 46% de ellos ha contestado que es debido a la fiabilidad. Toda esta información se ha recogido en unas gráficas que están presentes en el informe del estudio en el primer anexo. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es el estudio más técnico, y sobre la palabra a Simón. Hola, buenos días a todos. Me presento de nuevo. Mi nombre es Simón Perlaza, soy técnico de IMASD en Viroba de España. También quería comentar que por parte en Viroba está nuestro compañero Francisco Ararte, ingeniero electrónico, presente en esta presentación. En primer lugar, comentar que tanto los vehículos eléctricos como los eléctricos híbridos son ideales para su uso en el empleo en el taxi. Esto es debido a que realizan trayectos cortos y bastantes paradas, lo que da pie a su recarga. Debido a estas dos razones, principalmente, el objetivo de diseño que hemos tenido desde en Viroba, ha sido crear un tren motriz que sea 100% eléctrico y que cree un taxi con cero emisiones. El primer paso, obviamente, es definir estas variables de diseño, que en este caso vienen también recogidas de las encuestas realizadas. La primera parte sería la velocidad máxima, que es aproximadamente, bueno, aproximadamente, según la normativa, es de 50 km por hora. Esto dentro de poblado y en un carril, y en dos carriles que tengan el mismo sentido. También la carga, que es de aproximadamente 1.600 kg de cada coche. En este caso, el Toyota Prius y el Toyota Prius Plus, que según las encuestas son los coches más utilizados en el taxi. Un número de pasajeros de dos, que está en torno a los 160 kg, lo que haría una carga total de 1.800 kg. Una autonomía aproximada de 200 km. Esto es un dato obtenido del Ayuntamiento de Barcelona, en el cual afirman que de estos 200 km, el 60% se realizan con pasajeros, luego serían 120 km de autonomía, una hora punta de clientes desde las 8 a las 12, la época del año, ya sea verano e invierno, que nos puede afectar, atendiendo a parámetros como la temperatura y la humedad del rendimiento de la batería, la duración del trayecto más frecuente, que son 15 minutos, el número medio de trayectos por turno, que son 12, la duración de las paradas fijas al día, que son dos horas, estas dos horas permitirían esa recarga de la batería, el tiempo de espera medio entre clientes, que está entre media hora y una hora, la habilidad de la conducción, que supondremos que es suave y controlada, aunque no siempre sea así, una orografía de la ciudad, en la que no existen grandes desniveles, y la química de la batería. Para la química de la batería, siguiente... ¿Me podéis cambiar la... Para la química de la batería hemos dedicado un apartado, un único apartado. Actualmente, los tipos de baterías que se usan en tracción de vehículos y los eléctricos son, en primer lugar, las baterías de níquel-cadmio. Estas baterías presentan dos inconvenientes. Una de ellas es el precio de los componentes, ya que el níquel está considerado como una materia prima crítica, y la toxicidad del cadmio, lo que implica desarrollar un sistema de reciclado óptimo para el cadmio. Además, actualmente, las baterías de níquel-cadmio están empleadas principalmente en aviones, helicópteros y en vehículos militares. Esto es debido a que trabajan bastante bien a bajas temperaturas. Otro inconveniente es que presentan efecto memoria, con lo cual su rendimiento se ve reducido con los ciclos de carga y descarga y con las sobrecargas. La vida útil se va a rondar entre los 3 y los 5 años, y actualmente está siendo sustituida por las baterías de níquel-metal-hidruro. La segunda tipo de batería es el níquel-metal-hidruro. Tiene tres veces más capacidad que la batería de níquel-cadmio. Tiene menor efecto memoria, aunque necesita mayor mantenimiento en cuanto al tema de la temperatura, puesto que su rendimiento se ve mucho más afectado con los cambios bruscos de la misma. Por último, tenemos las baterías de litroión, cuya característica principal es la densidad energética y la densidad y la energía específica, que con la misma cantidad de material y en menor volumen, pueden ofrecer la misma energía o incluso más en este tipo de baterías. Hay que destacar que desde el año 2004 hasta el año 2014, este tipo de vehículos, el Toyota Prius y el Toyota Prius Plus, utilizaban principalmente baterías de níquel-metal-hidruro, hasta que la compañía en el año 2016 hizo público, que van a utilizar principalmente baterías de litroión. Otro punto a tener en cuenta en las baterías de litroión es que actualmente se ha diseñado, tienen toda una tecnología y una industria diseñada para su producción, lo que reduce ampliamente el coste de estas baterías frente al resto. Dentro de las baterías de litroión tenemos varios tipos, principalmente las que se usan para coches, que son las NSA y las NMC. Si comparamos estas dos en cuanto a energía específica, elegiríamos las NMC, que coinciden con las que se usan actualmente, que son las NMC 811. Ya hemos definido esas condiciones de trabajo y esas condiciones, esa atmósfera de trabajo y de rendimiento en la que se va a encontrar la batería. Luego, ahora tenemos que definir qué parámetros son los que nos interesan a nosotros para definir cómo se encuentra una batería al final de esa primera vida útil. Es obvio que lo primero que tenemos que definir es esa vida útil, que es el tiempo, que una batería puede completar ciclos completos de carga y descarga. Aquí voy a hacer un pequeño inciso y voy a hablar de la primera vida útil, puesto que sería el tiempo en el que una batería puede completar periodos de carga y descarga en la función a la que fue destinada, en este caso, el vehículo eléctrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la profundidad de descarga, que hace referencia al porcentaje de descarga realizado respecto a la capacidad nominal, el estado de carga, que es el porcentaje de carga que tiene la batería respecto a su capacidad nominal, y el estado de salud, que como su nombre indica, no es más que una forma de conocer la degradación que presenta esta batería y la capacidad restante que tiene frente a su capacidad nominal. A la parte derecha de la diapositiva tenemos una imagen donde se puede definir el estado de carga y la profundidad de descarga de la batería. Si se observa, tanto en ambos extremos de la barra, tenemos un color rojo. Eso es un 20% de mínimo y un 80% al máximo. Esos son los rangos de trabajo que recomiendan los fabricantes para que una batería no pierda su equilibrio termodinámico y no se vea afectada por reacciones parasitarias que pueden reducir el rendimiento de esta batería. Además, los fabricantes recomiendan cambiar una batería cuando lleguen al 80% de su capacidad nominal, pasen los 8 años o son más de 160.000 kilómetros. Conociendo ya, determinando las condiciones de trabajo, los parámetros que hemos de conocer para definir el estado de una batería al final de su primera vida útil, ahora hay que resolver por qué se deja de funcionar una batería, por qué pierde tanto rendimiento. En primer lugar, hablaremos de la degradación tecnológica. Estos son bajones de rendimiento que presenta la batería y se dan principalmente en los momentos de carga. Esto es, una corriente de carga muy elevada aumenta la temperatura dentro de la batería, lo que hace, promueve que se generen reacciones parasitarias que disminuyen el rendimiento de esta batería. Una reacción parasitaria puede ser la formación de una capa de óxido de litio que impide la transferencia electrónica, con lo cual aumenta la resistencia de esta batería y disminuye su capacidad. Otra puede ser la reactividad de los electrodos, puesto que el cátodo es muy reductor, luego se da electrones y puede formar depósitos en una cara el electrodo y el ánodo, que es muy oxidante. Luego, ambos tienden a generar, debido a esa diferencia de potencial químico, tienden a generar esas reacciones parasitarias. Aparte, aparte de esto, también hay que tener en cuenta que esta capa de óxido de litio que se forma dentro de la batería no solamente tiene connotaciones negativas, sino también tiene una pequeña connotación positiva o una buena connotación positiva y es que ayuda a proteger el deterioro de la batería y se da sobre todo en la primera carga de la batería. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando esta capa de óxido de litio es muy gruesa, con lo cual impide esa transferencia electrónica y no deja, literalmente, que los electrones se muevan y se lleve a cabo lo que sería esa transferencia electroquímica. Un ejemplo para verlo es si estamos en una calle, en general, una calle principal muy ancha que está llena de gente y cada vez que suene un silbato, que vamos a poner, por ejemplo, cada vez que se cargue, que se descargue, que se pise el acelerador fuerte, se le avisa a la gente de que tiene que correr. Imaginemos que cada una de esas personas en esa calle tenga una posición fija. Esto es, hablamos de la estructura cristalina del grafito, por ejemplo, en este caso. Si yo doy el pito y corren mucho y muy fuerte y muy rápido qué va a pasar con esa multitud de gente. Que entre ellas se tropiezan, entre ellas se pueden trastabillar, se pueden caer y no solo eso, es que debido a esa velocidad de movimiento no llegan a los mismos sitios en donde deberían estar. Al no estar en esos mismos sitios crean una resistencia que los que vienen detrás siguen empujando y aumentan la temperatura, con lo cual es una serpiente que se muerde la cola. Y al final esto pues acaba, concluye en que el rendimiento de la batería se había disminuido. Además, debido también a esta reactividad de los electrodos, el litio se va consumiendo poco a poco, con lo cual al haber menor cantidad de litio tenemos menos capacidad. Siguiente diapositiva, porfis. Perfecto. En esta diapositiva nada, contar un poco lo que sería la interfase de sólido-électrolito, que es la que se forma en la primera carga, lo que os he contado, que es una capa de óxido de litio que tiene una función positiva en cuanto a que nos protege de esas reacciones parasitarias, pero que siendo muy gorda también nos afecta el rendimiento de la batería. Y bueno, contar un poco cómo afecta la profundidad de descarga con el paso del tiempo, cómo se reduce esa capacidad nominal y cómo también se reduce esa capacidad con la corriente de carga. Esta quizás es la imagen más importante de nuestra parte de la presentación, básicamente porque se comparan y se interrelacionan todos los parámetros que afectan a la vida útil de la batería. Aquí, por ejemplo, tenemos la corriente, la resistencia interna, la temperatura, la capacidad, el tiempo, la profundidad de descarga y el estado de carga. Una parte importante del estudio es la reutilización de estas baterías, pero antes tenemos que definir qué es esa reutilización. Según el BOE, la reutilización consiste en cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilicen de nuevo en la misma finalidad para la que fueron concebidos. Esto es, a mí me llega la batería, según como yo lo entiendo, me llega la batería, yo ya contesté y la destino a otra función. Es en este punto donde se agradece y se hace un guiño a los compañeros de Apival y demás asociaciones que están creando un decálogo y están intentando crear una normativa en donde se regule verdaderamente este tipo de definiciones, puesto que esta definición puede llevar error. Además, otra forma de la utilización es recuperar este tipo de celdas que sería una reconfiguración de módulos, que sería me llega la batería, yo la desmonto, testeo cada módulo de forma intensiva y creo un nuevo pack de baterías. dentro de la caracterización de estas baterías al final de su vida útil tenemos los ciclos de carga y descarga que como su nombre dice se trata de cargar esa batería, dejarla un tiempo reposado, un tiempo restante, descargarla, dejarla que se quede una meseta a un voltaje constante y luego medir la diferencia de energía que ha de tener de forma nominal con esa energía que se dio en la descarga y podremos saber el estado de salud aproximado de la batería. También están los pulsos de corriente que básicamente se conoce el valor de la resistencia interna de las baterías y nos puede dar una idea de esa capacidad termodinámica y ese potencial electroquímico que todavía puede tener guardado. Además está la espectroscopía de imprensa electroquímica que es nada más que añadir o darle a esa batería una perturbación sinusoidal que también nos daría una idea de cómo está el estado de salud de esa batería. Otras aplicaciones serían con menores requerimientos y con ciclos que sean significativamente menos agresivos en este caso hemos puesto tres ejemplos uno son las baterías portátiles de camping como pueden ser las baterías de autocaravanas que llevan sistemas fotovoltaicos o las baterías en embarcaciones. Ok, continúo yo. Bueno, ¿es viable económicamente el uso de baterías de segunda vida? Esta es la cuestión que vamos a tratar en este apartado. En primer lugar mi compañero Francesco introducirá la normativa existente relativa a la segunda vida de las baterías. Posteriormente comentaremos la evolución del precio de las baterías en los últimos años y por último estudiaremos los dos supuestos que se planteaban en este proyecto y que son los objetivos principales que ha comentado May al principio que son por un lado la viabilidad económica del uso de baterías del sector del taxi en otras aplicaciones entre ellas aplicaciones estacionarias u otros usos y por otro lado la viabilidad económica del uso de baterías de segunda vida de vehículos de vehículos en el sector del taxi. Por lo tanto ahora Francesco si quieres te cedo la palabra para que comentes lo de la normativa. Sí, gracias Alba. Vale, en este apartado nos hemos puesto unas preguntas. Primero, ¿cuál es el marco legal para la segunda vida de las baterías de litio y si hay alguna reglamentación a nivel europeo o a nivel español? Pues la conclusión a la que hemos llegado es que la segunda vida de las baterías de litio falta efectivamente un marco legal al cual atenerse. Entonces, debido a la alta demanda para este tipo de baterías han nacido de soluciones locales a nivel nacional por ejemplo en España por parte de empresas innovadoras como Envirobat que nos acompaña en la redacción de este informe con el proyecto 2Cycle sobre la segunda vida de baterías de litio. Y luego esto se contrapone a la venta en internet sin garantías ni condiciones de seguridad de estas baterías. Claramente estos dos diferentes orígenes influyen también en el precio porque como que no existe un marco legal también los ensayos y los procesos de reacondicionamiento a los que se sotometen esas baterías pueden ser distintos dependiendo de su origen. A nivel europeo sí que existe un reglamento el COM 2020 798-3 que está redactado para garantizar que las baterías que se comercialicen sean tanto sostenibles como también seguras durante su ciclo de vida pero por el momento no deja de ser un borrador entonces a nivel legal no es vinculante. Entonces a nivel nacional por parte de BatteryPlat que es la plataforma tecnológica de almacenamiento energético de la cual a EpiVale ejerce la Secretaría Técnica junto con UNE y CERCOVE se ha organizado un grupo de trabajo llamado Comité Técnico de Normalización que tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de documento normativo sobre ensayo y certificación para la segunda vida de baterías en aplicaciones estacionarias. En el grupo de trabajo participan también otras entidades y empresas interesadas y que tienen experiencia en este tema y la idea es poder proponer un marco normativo para regular y para que también la comercialización de las baterías de segunda vida sea más seguro. Ahora seguimos con la parte económica. Alba. Bueno, a continuación queríamos comentar brevemente y para tener un poco de contexto la evolución del precio de las baterías de litio en los últimos años. Como podéis ver en la imagen el precio de las baterías se ha ido reduciendo a lo largo de los años pasando de 1.066 euros kilovatio hora en 2010 a 117 euros kilovatio hora en 2021. Por lo tanto ha habido una caída importante. Con respecto a este año se preveía que el precio de las baterías aumentara ligeramente a causa de la escasez de materiales como todos sabemos y el aumento de la demanda de estas baterías pero los expertos consideran que esta situación de subida de precios puede ser más bien coyuntural y que las baterías seguirán reduciendo su precio hasta situarse por debajo de los 100 euros del kilovatio hora en 2026. Algunos expertos del sector consideran que con costes inferiores a estos se puede ver factible la producción en masa de coches eléctricos o híbridos y una forma de poder acercarnos a estas realidades promoviendo la reutilización de baterías como se propone en este estudio. Entonces ahora pasamos al estudio de los dos supuestos que comentamos primero empezaremos por la viabilidad económica del uso de baterías del sector del taxi en otras aplicaciones y bueno hilando con lo que comentaba Francesco teniendo en cuenta la situación que comentaba de incertidumbre en cuanto a la legislación y los procesos de recuperación de las baterías de segunda vida para hacer el análisis económico hemos tomado valores medios de referencia del mercado que hemos podido encontrar en diferentes estudios pero un punto importante a tener en cuenta que comentaba Francesco también es que estos valores pueden variar o cambiar una vez establecida la normativa y fijados los precios de recuperación por lo tanto lo que hemos hecho para analizar la viabilidad ha sido tomar como valores por un lado el precio del mercado de una batería nueva y por otro lado el precio de una batería de segunda vida según un artículo de Bloomberg y como he comentado anteriormente en la presentación el precio del kilovatio hora en el 2021 se fijaba en unos 117 euros en los últimos días es verdad que ha salido una información más actualizada de este año en cuanto a precios pero bueno consideramos que al final los precios van variando a lo largo del tiempo por lo que nos hemos querido centrar en el precio que tomamos de referencia al redactar el estudio entonces este precio como comentaba es de 117 euros del kilovatio hora pero por lo que hemos podido conocer es un poco el precio mínimo que se puede encontrar si se compra más bien en grandes cantidades por lo que hemos querido fijar una horquilla de precios más realista que iría de unos 117 euros el kilovatio hora a unos 150 este es más o menos el rango que hemos podido conocer según estudios y contactos del sector por otro lado según un estudio de McKenzie el rango de precios para una batería de segunda vida se podría fijar entre los 100 y los 120 euros kilovatio hora teniendo esto en cuenta podríamos decir que la diferencia no es significativa pero que sí que existe y que la batería de segunda vida tendría un precio inferior pero a este resultado queremos añadirle también otra variable que es la de la sostenibilidad y es que como algunos ya sabréis la fabricación de una batería de vehículo eléctrico genera unas 17 toneladas de CO2 y la utilización también de materiales que son valiosos y escasos por lo tanto darle una segunda vida a las baterías permitiría reducir el impacto ambiental de estas y muchos consumidores ven esto como algo positivo de hecho según un estudio de IBM el 72% de los consumidores estaría dispuesto a pagar un plus por marcas que sean sostenibles y un 45% considera muy importante la variable de sostenibilidad así que es también un aspecto a tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones entonces si quieres pasar a la siguiente diapositiva ahora pasaríamos al supuesto de la viabilidad económica del uso de baterías de segunda vida de vehículos en el sector del taxi y para hacer este estudio hemos decidido centrarnos en los modelos de taxis híbridos y eléctricos que según el IMED en el Instituto Metropolitano del Taxi de Barcelona son más comunes en el área metropolitana de Barcelona y esto con la intención de que el estudio fuera pues representativo de la realidad actual del sector entonces en esta gráfica que veis en pantalla se puede observar que los vehículos más comunes aplicados a licencia bueno se pueden observar todos los vehículos tanto híbridos como diésel los vehículos 100% eléctricos no se pueden encontrar todavía entre los más comunes aunque sí que están aumentando en los últimos años pero bueno por lo tanto si observamos la gráfica los vehículos más comunes híbridos son el Toyota Prius Plus y el Toyota Prius y bueno es verdad que a nivel comercial en el mercado la utilización de baterías de segunda vida en el sector del taxi concretamente no está no está muy explorado y no es muy común por lo que para hacer el estudio hemos tomado como referencia los modelos más comunes y hemos investigado los precios del cambio de baterías con una batería de segunda vida para estos modelos en concreto aunque no concretamente para un vehículo del sector del taxi vale y si quieres pasar la diapositiva vale entonces para ello hemos pedido presupuestos en dos de los talleres que por lo que hemos podido conocer por personas del sector son más comunes en el cambio de baterías que son Teams Motor y Servo Motor Adjust y los presupuestos son los que podéis ver en pantalla la verdad es que el uso como comentaba de baterías reacondicionadas no es una opción muy explorada por lo que solo hemos conseguido un presupuesto en los dos talleres entonces hemos querido complementarlo con el precio de una batería de segunda vida en internet que ronda pues solo 700-800 euros todos estos precios son sin el precio de la instalación solamente la batería entonces bueno estas serían las conclusiones y a esta diferencia económica deberíamos añadirle también los beneficios medioambientales que hemos comentado en el supuesto anterior también entonces ya pasaríamos a las conclusiones vale hago yo las conclusiones las conclusiones serían la primera que las baterías de litio son las que mayores ventajas técnicas ofrecen para extender las acetas de taxi y en general al sector de la electromovilidad dentro de las baterías de litio las que presentan mejores prestaciones son las NMC que el beneficio medioambiental de la reutilización de las baterías de litio de segunda vida es el impacto que supone la reducción de la demanda en las baterías de primera vida los procesos de reutilización permiten aportar la segunda vida también a los materiales y otros componentes se disminuye la necesidad de materias primas vírgenes esto se puede ver con los problemas que hay actualmente en el triángulo del litio entre Bolivia Chile y Argentina y todos los problemas socioeconómicos que se están generando en esa zona de los países también que se necesitan procesos de reciclaje más eficientes para poder recuperar esos materiales presentes en esas baterías que no son aptas para una segunda vida el uso de baterías de segunda vida en el sector del taxi no está explorado comercialmente aún es por esto que no es que no es que no es viable técnicamente en primer lugar porque no se pueden cumplir esos requisitos de seguridad actualmente y aparte porque no está regulado y por último el uso de baterías de segunda vida en el sector del taxi y de baterías de segunda vida en otras aplicaciones puede ser viable económicamente y muchísimas gracias esta sería toda la presentación ahora el turno de preguntas y sí exacto creo que tenemos algunas preguntas por el chat perfecto sí vamos a ver creo que había algún comentario alguna pregunta por el chat al principio era más bien un comentario que preguntaban si no existen grandes desniveles en Barcelona sí ha respondido a mi compañero Francisco perfecto vale y después había una pregunta de Gabriela Benviste pregunta los costes indicados para segunda vida incluyen posibles actividades de acondicionamiento de la batería o desmontaje testeo del IREC bueno estos precios son el precio de mercado digamos que hemos podido encontrar entiendo que está ya inherente el coste del reacondicionamiento ¿no? entiendo Maya ¿ibas a decir algo? sí yo creo que está incluido efectivamente sí yo diría que está incluido perfecto luego hay otra pregunta de Adriana Batalla buenos días quería saber si el desmontaje de las baterías de vehículos eléctricos es una tarea fácil o compleja ¿y por qué? pues equipo envirobato aquí es una tarea muy compleja básicamente porque no todas las baterías tienen la misma configuración ya hablo tanto de la estructura ya que pueden ser pouch pueden ser cilíndricas y demás sino también por el embalaje en el que llega no todo es el mismo luego no hay un sistema de desmontaje que sea fijo para todas las baterías cada batería tiene su modo de desmontaje y tiene su modo de testeo con lo cual lleva mucho tiempo y hay que generar desde Envirubat hemos generado ya varios procesos de desmontaje para las baterías que nos llegan y cada una es distinto entonces sí lleva mucho tiempo y es compleja Precisamente debido a esa falta de estandarización de la que ya hablábamos durante el proyecto Luego hay otra pregunta en el chat también comentaros que como hemos hecho la reunión en modo seminario tenéis los micrófonos apagados pero si alguien quiere hacer la pregunta o cualquier comentario levantad la mano y os lo y os abriremos el micrófono ¿de acuerdo? Agustí Padros pregunta Buenos días Tengo una pregunta ¿Existe actualmente procesos de reciclaje para las celdas de litio y ion que no son aptas para la segunda vida? Sí, actualmente existen procesos de reciclaje principalmente se está llevando a cabo el proceso de recuperación por hidrometalurgia de los materiales presentes en este tipo de baterías previo a un tratamiento mecánico separando fracciones como el aluminio y el cobre y obteniendo por la parte de la hidrometalurgia el tema del litio y el níquel y el cobalto que actualmente son considerados materias primas críticas entonces sí hay procesos de reciclaje montados actualmente nosotros estamos interesados en este tipo de proyectos y vamos estamos ahí apuntando Iván Iván me parece que tenemos un par de preguntas por correo ha llegado otra otra pregunta ahora de acuerdo si queréis bueno mientras Iván la voy haciendo buenos días se ha calculado el impacto ambiental a nivel de ciclo de vida de la reutilización incluido también el acondicionamiento testeo etcétera y el del reciclaje es Violeta Vargas de URECAT vale sí que está sí que está calculado pero lo tenemos en la gráfica en una gráfica que podemos ir a la presentación si acaso creo que está en una gráfica que no que no está no está dentro de la de la presentación pero sí que hay una gráfica de los kilogramos de CO2 equivalente en cuanto a kilovatio hora que ha suministrado esa batería a lo largo de su vida desde la producción la utilización y al final de su primera vida útil sí que están los cálculos realizados no te puedo decir exactamente los datos de cuánto se ha reducido ese impacto ambiental pero sí que está calculado de todas formas en breve pasaremos junto con la grabación de este seminario pasaremos también la la podréis leer la memoria del proyecto y podréis adentraros un poquito más en detalle porque al fin y al cabo esto es una presentación en la que tampoco podemos hemos podido incluir absolutamente todo pero sí tendréis la presentación también para vuestra disposición y efectivamente sí Iván las preguntas ya estaban por escrito vale perfecto sé que no queda ninguna bueno a mí me gustaría también aprovechar para dar las gracias a a a Luis Berbel de Stack que está presente en esta presentación y y bueno preguntarles si 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 le parece de interés las conclusiones que a las que hemos llegado en el proyecto y también agradecerle toda la colaboración que nos ha brindado durante la ejecución del mismo bueno pues agradeceros a vosotros la toda la estudio que estáis haciendo la verdad es que hay que analizarlo dentro de todo el contexto y sobre todo hoy en día que estamos preocupados por el tema ecológico pues la reutilización de las baterías de los taxis pues es realmente muy importante una de las cosas que precisamente tenemos una de las cosas que nos preocupa precisamente a los taxistas es cuando se estropea una batería para poder conseguir otra que eso es básico entonces esto como se encuentra en una de las preguntas como se encuentra en la actualidad hay empresas que están destinadas a eso y que sobre todo de cada profesional se le puede ofrecer mañana checarle una batería aunque las baterías sí que es verdad que tienen un largo recorrido en la vida del taxi además sin apenas estropearse pero puede existir alguna de qué forma un profesional puede acceder a este tipo de baterías y luego algo que he escuchado que hay alguna queja que sí que es verdad que las baterías que se ponen que se han puesto alguna de segunda mano no son tan tan la palabra no sea fiabilidad sino que tienen la misma la misma vida que una nueva que una nueva entonces yo sé que hay un compañero que sí que lo ha hecho y que luego la 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 observación final es que no es lo mismo una batería de segundo de segunda de segunda utilización o que está reparada que una que una primera y más teniendo en cuenta que en el sector del taxi sobre todo de las grandes ciudades y que Barcelona es un ejemplo de que de que de que ha optado por 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 el sistema híbrido y eléctrico aparte de la normativa que se puso en su día pero hoy en día hay cerca de un 70% de vehículos que que ya tienen una están propulsados por la energía sostenible y sobre todo en la híbrida entonces un poco eh diría yo un poco como 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 se ve sobre todo el tema de las de las de la reutilización de las baterías y teniendo en cuenta además teniendo en cuenta que la vida de un vehículo en el taxi en Barcelona es de 10 años por normativa entonces bueno no sé preguntas que son cuestiones que nos que a nosotros nos son vitales si la si la reutilización de de segundas es fiable y qué nivel tiene con respecto a uno de de primera de primera de de estreno vaya de nueva no sé si si va a responder mi compañero Michel Acosta bueno muchísimas gracias por la invitación pues encantado buenos días a todos yo soy Michel Acosta director de I más D de Envirobat de España don Luis muy acertada su su pregunta porque es la inquietud que tiene el sector pero también es la inquietud que tiene cualquier persona que vaya a adquirir un vehículo eléctrico de batería o híbrido porque el coste del lo que representa el coste el valor de la batería es importante a la hora de de la adquisición del coste general del vehículo es un valor importante está en torno un 30% entonces ahora mismo el tema de las baterías de vehículo eléctrico de la movilidad sostenible está avanzando está avanzando ahora mismo a nivel como bien dijo el compañero Francesco hay un borrador a nivel europeo de reglamento que va a regular este tipo de baterías o acumuladores de energía para segunda vida eso está en borrador a nivel nacional se está el gobierno está haciendo avances para una normativa desde el sector como bien dijo el compañero Francesco desde hay un grupo técnico que colabora con el gobierno de España para desde el sector dar nuestra aportación porque conocemos la realidad que podemos nosotros aportar allí con esto le digo que yo considero que en un futuro muy próximo las baterías de segunda vida es lo que va a comerse el mercado ¿por qué? porque va a tener en primer lugar un precio competitivo porque cuando usted supongamos un caso va a sustituir la batería de su vehículo del taxi y le cueste por decir un ejemplo unos 4.000 5.000 euros de primera vida y le ofrezcan una de segunda vida por un valor a la mitad del precio de la de primera vida usted usted y muchos dirán mira cuánto me va a rendir qué vida útil me ofrece ese producto muy seguramente y las garantías pero ese producto cuando salga al mercado va a tener buenas garantías lo que sí podrá tener es a lo mejor un rendimiento de vida menor que la de primera vida es decir a lo mejor tendrá 5 o 6 años y no 8 o 10 por decir un ejemplo entonces con esto le digo que esto está evolucionando ahora mismo las baterías se están reutilizando se están conformando nuevos packs de baterías de segunda vida y se están metiendo en el mercado se están metiendo en el mercado inclusive no teniendo un soporte legal se venden inclusive como si fuesen de primera vida sabiendo que son de segunda vida porque no hay un reglamento un marco jurídico pero se deja claro de que su vida útil estaría en torno entre 6 a 8 años que a lo mejor en el rendimiento dependiendo del rendimiento y las prestaciones que se le dé puede llegar a 10 a 12 años pero siendo prudentes el productor tendrá que establecer siendo prudente ser responsable un marco de vida útil de esa segunda vida con esto le digo que cuando en el futuro próximo esas baterías tengan una química estándar universal una un embalaje estándar y universal ya entonces ya bien sea Mercedes bien sea Nissan bien sea Jeep no cada una va a tener su modelo y su estándar sino va a ser no un modelo específico sino universal de manera que sea que sea mucho más fácil para fomentar la reutilización porque si si apostamos con la reutilización como usted bien dice que todos somos conscientes del cambio climático de que debemos apostar por lo ecológico porque en definitiva es un problema de todos y no es un simple eslogan este al reutilizarlo estamos automáticamente dejando de meter en el mercado baterías de primera vida que a su vez para fabricarla extraen minerales extractivas de la minería extractiva entonces eso ocasiona un daño por cada por cada tonelada de litio se fabrican 20 baterías de vehículo eléctrico solo 20 y para conseguir una tonelada de litio se gastan 20 toneladas de agua todos esos son datos entonces si nosotros lo utilizamos prolongamos su vida útil le damos más valor a esa a ese producto que en este caso sería una batería entonces yo que haya ahora mismo empresas que se dediquen a eso para ofrecerlas incluirlas en el sector del taxi en este momento yo lo desconozco porque como es un un mercado que está innovándose en este momento lo desconozco es posible como bien ha dicho la compañera que han tenido investigando estudiando y hay talleres que reacondicionan batería y la colocan en otros vehículos eléctricos pero que la hayan hecho para exclusivamente el sector del taxi yo lo desconozco ¿sabes? entonces pero es muy posible que en el muy corto tiempo lo veamos lo veamos si respondía a su pregunta espero perfecto ha entrado un comentario por el chat de María Violeta de Vargas de URECAT dice muchas gracias por la respuesta y por la presentación es un estudio muy interesante por la respuesta entendido que se ha estudiado el impacto ambiental hasta el final de la primera vida de la batería sería interesante estudiar también el testeo acondicionamiento en preparación para la segunda vida el uso durante la segunda vida y el fin de segunda vida pues sin duda muchas gracias María Violeta por tu sugerencia seguramente pues oye sería el colofón a este proyecto sin duda de cara a posible segunda convocatoria veremos efectivamente sería yo creo que la guinda del pastel estudiar el fin de esa segunda vida pero en este momento desde luego en esta convocatoria no era el objetivo del proyecto pero lo tendremos en cuenta me parece muy interesante tu propuesta nada más si no hay ninguna pregunta más y vamos bastante bien sobre el tiempo a mí me gustaría agradeceros a todos y cada uno por vuestra asistencia por haber seguido tan atentamente las conclusiones de este proyecto que nos ha llevado que ha estado en ejecución todo este año y también me gustaría darle las gracias a la agencia de residuos catalana por abrir este tipo de convocatorias por darle vida y sobre todo por tener la concienciación y la sensibilidad de ofrecerle a las empresas para poder estudiar estos temas de impacto que en el futuro cada vez con la entrada del futuro parque de coches eléctricos cada vez será más importante así que nada os agradezco de nuevo a todos y desearos por supuesto unas felices fiestas sí colgaremos la presentación Luis y además te la pasaremos efectivamente colgaremos la presentación pasaremos la grabación y os la pasaremos también a todos los asistentes los asistentes y los asistentes y los asistentes y los asistentes